Hola bonitos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de un libro muy intenso. Come, reza, ama de Elizabeth Gilbert. Este libro llegó a mis manos en un momento en el que más lo necesitaba. Estaba pasando por una época complicada y la verdad que fue muy regenerador. Había escuchado hablar antes de la peli, pero no me había interesado nunca porque pensaba que era la típica peli ñoña de sábado por la tarde. Sin embargo, una amiga me dijo que me lo leyese y le diera una oportunidad. El libro versa sobre la vida de la autora, concretamente de un momento puntual en el que ella acaba completamente destrozada a nivel emocional y espiritual. Pasó por un divorcio traumático que encadenó con un desengaño amoroso complicado. Al final ella no sabía ni quién era, no tenía esa sensación de bienestar y de paz interior. Así que comienza un viaje, literal, porque pasa por tres países y espiritual. ¿Qué es lo que más me gustó de este libro? Pues precisamente la marca temporal y física que la autora hace. Ella va a Italia, a la India y a Indonesia. En cada uno de estos países el proceso vital que vive es completamente diferente. Por ejemplo, en Italia aprende a vivir más relajada, a la dolce vita, a disfrutar de la comida, de las cosas más sencillas. En la India entra durante un tiempo a un ashram, entonces es como una parte de meditación más profunda. Se tiene que enfrentar a muchos de sus fantasmas, de sus miedos y sacarlos a la luz es complicado. Y finalmente en Indonesia para mí es como el florecer que ella vive. Encuentra la paz, encuentra su manera de meditar, de estar en calma con ella misma. Otra de las cosas que me pareció muy chulo es que fomenta el empoderamiento femenino, porque todo este camino ella lo hace sola. Además se impone que durante todo este año no va a mantener ningún tipo de relación amorosa o sexual con otras personas, porque no quiere condicionarse y no quiere volver a la dependencia emocional. Otro de los aspectos que me pareció muy interesante y con el que me reí mucho es la narrativa. Quizá al decirte que es un libro espiritual o de autoconocimiento, se te puede venir la imagen de ¡Uff! Echa esto para allá que no va conmigo. Sin embargo es muy interesante la manera en que ella lo cuenta, porque es como si te lo contara una amiga. Por ejemplo, no sé si habéis meditado alguna vez o lo habéis intentado y en los comienzos es muy complicado. Se te viene un montón de pensamientos a la cabeza, intentar no juzgarlos... Es un hábito para conseguir difícil. Pues ella cuenta eso, como todos esos pensamientos la abruman y lo hace de una manera muy irónica. Entonces a mí me pareció muy divertido a la vez que podía simpatizar porque dice a mí también me ha pasado. Otra de las cositas que tiene su aquel en el libro son los momentos dulces. Hay muchos momentos dulces con ella sola y no con el amor de otra persona que me parecen muy valiosos. Porque dan como otro punto de vista al viajar sola la capacidad que ella saca ante todos los problemas y esa fortaleza que pensaba que no tenía. Pues bien, cuando yo leí este libro dije, ¡buah! Tengo que ver la peli porque además va a Indonesia que justo cuando yo leí este libro había vuelto de estar un mes por allí. Y para mí la peli fue una decepción en comparación con el libro porque creo que la película pierde la esencia del crecimiento personal que muestra el libro y se centra más como en el aspecto del amor con los hombres. Entonces, pues sí que llevaba razón con esa idea preconcebida de que me parece una peli de amor ñoña cuando el libro es completamente diferente. ¿Qué consejo os doy si leéis este libro? Pues que lo leáis con calma, que toméis anotaciones y que lo dejéis en un cajón o en una estantería durante un tiempo y a lo mejor en un año o en unos meses volverla a retomar. Os aseguro que las respuestas que vais a ver que daréis ahora con las que disteis en su momento no se parecen o en teoría no se deberían parecer si ha sido evolucionando. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, deditos arriba, suscríbete a mi canal y además puedes ver todos los relatos e historias de un vida en positivo que cuento en mi blog BeatrizAlonso.es A ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras.